Música Y nos vamos Hasta Alburquerque, Nuevo México, mi primo Rijo, rico, rico Una noche que pasé En un rancho allá en Chihuahua En un baile me encontré Una muchacha muy guapa Sin pensar no me acerqué Y le dije, ¿Quieres bailar conmigo? Música Por un momento pensé Que esa chica no bailaba Pero lo que sucedió Eso no lo imaginaba Porque ella me sonrió Y me dio la mano emocionada Música Y bailamos muy juntitos los dos Bailamos toda la noche este son Al compás que tocaba el saxofón El pasito satebol Música Como quedas un pasito pa' allá Como quedas un pasito pa' acá Con la dama muy pandita Así se baila en la región Música Y este saludo se va pa' los compas De la euforia norteña De parte de tus amigos del conjunto Un, dos, tres, cuatro, norte Música Ella siempre va conmigo A donde quiera que vaya Y siempre gozamos juntos Ese pasito que nos gustó Música Y bailamos muy juntitos los dos Bailamos toda la noche este son Al compás que tocaba el saxofón El pasito satebol Música Como quedas un pasito pa' allá Como quedas un pasito pa' acá Con la dama muy pandita Así se baila en la región Música Y cántele bonito mi compa Nubey Claro que si mi Shui Y con esta nos vamos hasta Chihuahua Música Y bailamos muy juntitos los dos Bailamos toda la noche este son Al compás que tocaba el saxofón El pasito satebol Como quedas un pasito pa' allá Como quedas un pasito pa' acá Con la dama muy pandita Así se baila en la región Música 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 Música